Bueno, volvemos con esto que es No tengo ni idea, escuchando Dime que no de Arjona. Vamos a hablar un poquito de lo que es la entrevista que le hicimos a la ex esposa de Arjona, como que le hicimos ya, que lo más crédito que no son todos. Se le hicieron en el año 2009, saliendo del juzgado, donde estábamos consignando el divorcio con el artista. Le vamos a recordar a la gente que estamos en la 106.9, esto es No tengo ni idea, estamos empezando a tener idea de la vida del artista Ricardo Arjona, que nos va a acompañar en un mes aproximadamente, aquí en la provincia Nalosa. Bien, a Leslie le preguntaron, ¿están o no divorciados tú y Arjona? ¿Qué contestó? Ella dijo que no están divorciados aún en ese momento, actualmente ya salió el divorcio, pero que siguen unidos. Gracias a Dios ya estaban llegando al final del ciclo. Vamos a recordar que estamos hablando de esto porque se nombra, se dice todo el tiempo que Arjona era violento con su mujer, pero no, todo lo contrario. Entonces, ¿por qué se difundió esa noticia? Ella contesta, no lo sé, en ningún momento hemos dicho que estamos divorciados, nunca me esperé y creo que él tampoco que disolver nuestro matrimonio tomara tanto tiempo. Y en realidad no es que nadie quiera afirmar lo que ella dice, ¿no? Sino que a veces los procesos son más largos de lo que deberían durar. Pero tratar, llevar siete años tratando de divorciarse, la verdad que hay algo que llama la atención. Uno no sabe qué es lo que se lo impide. Fue lo que el periodista en su momento le preguntó a Leslie. Ella dijo que no sabe, que no tiene el control sobre eso, que hay cuestiones que tienen que ver con México y con los Estados Unidos. Recordando que cada uno tiene una nacionalidad diferente. Son muchos detalles diferentes. Imaginándose cómo se siente cada uno, luego va a pasar un proceso tan largo donde repetidamente se recuerdan las denuncias. Entre esas, la que le hizo Ricardo Arjona a su mujer por tener una familia paralela. Exacto. ¿Será que todavía quieres Arjona? Le preguntaron. Siempre lo voy a querer responder. Pues el padre de mis hijos y lo respeto mucho. Yo sé que ninguno de los dos lo estamos pasando bien. Ha sido una situación muy dolorosa. Nosotros tuvimos un amor precioso. Todo lo que vivimos no te lo puedo explicar. Bien. Entonces. Entonces, entonces. Sin embargo, en su momento te acusó de abusar de estupefacia y hasta de mi alma. Lo que le decía recién. Es lo que le reprochó el periodista a la ex esposa. Él puede decir lo que quiero. Yo me perdono. Lo respeto mucho. A veces en el hígado o terceras personas te hacen decir cosas que no sientes. Sé que esos pensamientos no están en el corazón de Ricardo y sé que ese en realidad no es él. También le preguntaron. ¿Tu ex ve a los niños? ¿Les pasa manutención? Claro que sí, respondió. Sería infame decir lo contrario. Él es un excelente padre. Nosotros tenemos la custodia compartida de nuestros hijos. Ellos aman a su papá y su mamá. Desafortunadamente estamos viviendo esto tan difícil. Pero espero que pronto cerremos el capítulo. Finalizo así la entrevista a ella. Sí, así como han pasado los años, se dice que tuvo una relación con Emilia Atías, pero no está confirmado, la verdad. Sé que grabaron un video juntos y bueno, eso es lo que se sabe, es un matrimonio donde en ningún momento se afirma que él la poma hacia ella. La verdad que un romántico como él no sabemos, no creemos que haya actuado así. ¿Cuándo fue la última vez? Lo que Mariana nos acaba de poner para que escuchemos. Bien, vamos a ir a otro corte muy cortito. ¿Cuándo fue la última vez? Vamos a repetir nuestro número de teléfono por última vez para dedicar los últimos temitas. Un ratito volvemos para contarle a todas las personas que están escuchando, ya que por internet nos van a escuchar en todo el país, dónde comprar las entradas y en qué fecha estará la artista. Exacto, toda la gira que ha tenido para Argentina. Recordamos los teléfonos, 261-50-53-533 o 261-53-83-8292 o nuestra página donde nos están escuchando, por ejemplo, de Córdoba y Buenos Aires. De Córdoba le mando un beso muy grande a mi madrina Lorena, que le gusta mucho Arjona. Bien, bueno, nos vamos con un corte entonces, seguimos con esto que es Arjona.